Muy bien, qué alegre. Entonces, buenos días. Por favor, me ayudan a cantar en casita. Si se sabe en la canción, activamos micrófono y vamos a cantar. Debajo de un puente hay una serpiente. ¿Será que toca bien? Tiling, tiling, tiling. ¿Será que toca mal? Por un dolor. El que se mueva en este instante será una lombriz. Vamos a ver. ¿Listos entonces con su libro, amores? Vamos a ver. Ahora sí, vamos a buscar, por favor, todos la página número 176. ¿De acuerdo? 176. Página 176. ¿Página? A ver, muy bien. En esta página tenemos cosas que son posibles y cosas que son imposibles. Vamos a ver muy bien, por favor, toda la página que les voy a hacer unas preguntas. ¿De acuerdo? A ver, qué cosas ven en las páginas que son imposibles. A ver, activo, ya. Una hormiga está cargando un elefante. Muy bien, una hormiga está cargando un elefante. Una hormiga está cargando un elefante. Muy bien, pero ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa es imposible? ¿Será que las rayas de la jirafa son normales? Veamos bien a la jirafa. No, no, no. ¿Verdad? Es como las que tiene un tigre. No, eso. Es como una tigre. Muy bien, son rayas como las que tiene un tigre. Eso también es imposible. Muy bien, a ver, ahora pregunta el libro. ¿De qué lado del lago sería imposible nadar? A ver, veamos bien el dibujo primero. ¿Por qué es imposible nadar en ese lago? Porque en un lado no hay cocodrilos. Porque en un lado no hay cocodrilos. Porque en un lado no hay cocodrilos. Porque en un lado no se puede nadar en las superficies. Muy bien, exacto. No se puede porque hay cocodrilos, ¿verdad? Hay lagartos. Muy bien. A ver, también es imposible porque ya me lo dijeron al principio. La hormiguita está cargando a un elefante y esto también es imposible. Excelente. Ahora escuchemos bien, ¿de acuerdo? Este niño, veamos bien el color de lápiz de crayones que tiene, ¿de acuerdo? A ver, pregunto. ¿Es posible o imposible que el niño saque un crayón de color verde? A ver. Imposible. 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 ¿Por qué no podemos ver? Imposible. No sabemos cuál es el color que tenemos que escoger. Ah, muy bien. Pero yo les dije, color verde. Aunque tengamos los ojos vendados y agarramos un crayón, ¿será que es posible agarrar un color verde? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay color rojo? Todos son rojos. ¿Cómo puede ver cuando hay rojos? Porque la venta la tiene atada. Porque es de color rojo. Porque es de color rojo. Muy bien. Porque todos los crayones son de color rojo. Exacto. La venda ahorita no tiene nada que ver. Si nos vendan los ojos, nosotros igual. Es imposible sacar un crayón verde porque no tenemos ni un crayón verde. Muy bien. Ahora acá, en el siguiente dibujo, por favor, veámoslo bien. Aunque tenga los ojos vendados, tal vez, si él elige uno, ¿es posible o imposible que tal vez él pueda agarrar un crayón verde? A ver. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Muy bien. Es posible. Es posible. Es posible porque entre los crayones hay un color verde. Entonces, puede que sea posible que él lo pueda elegir, ¿de acuerdo? No es seguro, pero es posible, ¿me entienden? Vamos a ver. Vamos con el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Veamos muy bien, por favor. Solamente contestamos, imposible o posible, ¿sí? Luego les voy a preguntar por qué. A ver, esta vez. A ver, veamos muy bien, por favor, qué es lo que tiene en la bolsa. Y pongamos atención. ¿Es posible o imposible que él pueda sacar una bolita de color verde? A ver. ¡Posible! ¡Imposible! ¿Es posible? ¿Es posible? Perdón, ya la mía. ¡Posible! 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 Muy bien. Es posible. ¿Por qué es posible que él pueda agarrar una bolita verde? ¿Por qué hay dos bolitas? Hay dos bolitas. Hay dos bolitas. ¿Por qué hay dos bolitas? ¿Por qué hay dos bolitas de color verde? ¿Y dos bolitas? Hay dos bolitas. Hay dos bolitas que se les pedía en la guía. Exacto, amores. Muy bien. Es posible porque en la bolsa tenemos dos bolitas de color verde, ¿verdad? Es posible. No seguro, pero es posible. A ver, ahora en la siguiente. Vamos a ver la siguiente imagen, la que va a aparecer ahorita. A ver, ¿es posible o imposible que agarre una bolita verde? A ver. ¡Imposible! Es imposible porque en esta bolita no tenemos ni una sola bolita de color verde. Entonces es imposible. Siempre voy a pedir que me ayuden, por favor. Vamos a ver, ¿cuál es? En la número uno tenemos dos zebras. A ver, esto lo vamos a trabajar con crayón negro, ¿de acuerdo? Así que crayón negro, listo. Y pregunto, ¿cuál? Hay que hacerle un círculo al que es imposible. ¿A cuál le vamos a hacer el círculo entonces? Activo el micrófono para que me ayuden. ¡Al que no tiene globos! ¡La imposible! ¡La imposible! ¡Al que tiene globos! Porque ella está volando con los globos. Es muy pesada. ¡Al que tiene globos! ¡Alarlos con los globos! ¡Eso! ¡La que tiene globos! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Entonces le vamos a hacer un círculo, por favor, a la cebra que tiene globos porque esto es imposible, ¿verdad? Con crayón negro, por favor. ¡Eso! Muy bien. ¿Ya todos le hicimos el círculo? Vamos a la número dos. Seguimos con el crayón negro, ¿de acuerdo? Vamos a hacerle una X al estanque del cual sería imposible sacar un tiburón amarillo. ¿De cuál sería imposible sacar un tiburón amarillo? Vamos a ver. ¿El que está en medio o el que está en medio o el que está en medio o el uno que está a los lados? A ver, ¿cuál? ¡El tercero! ¿El tercero? ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El tercero! ¡El primero! ¡El primero, para el primer amarillo! ¡Mis! ¿Sí? Lo puedo hacer con lápiz. No, mi amor, vamos a hacerlo porque no hay ningún tiburón. Muy bien, entonces a este le vamos a hacer una X, por favor. Eso, muy bien, al tercero. ¿Vamos todos hasta ahí? Muy bien, vamos abajo ahora, ¿de acuerdo? Tenemos dos peceras. Vamos a pintar, por favor, cuál es el posible. A ver, ¿cuál es el posible? ¿Dónde el pez está faltando o donde el pez está adentro de la pecera? Activo micrófono, ¿cuál hay que pintar? Dentro de la pecera. ¿Ves cuando hay que ir al baño? El pez que está en la pecera. Muy bien, dentro de la pecera. ¿Vamos a pintar, por favor? Dentro de la pecera, los otros no tienen pecera. Muy bien, muy bien, eso. A ver, ¿de acuerdo? Para los nenes que ya terminen. Bien, a ver, acá tenemos un elefante y está encima de una pelota. Estos dicen que es imposible, ¿de acuerdo? En el cuadro nosotros tenemos que dibujar algo que sea posible, ¿de acuerdo? Acá en el cuadro vamos a dibujar y pintar algo que sea imposible, perdón, imposible, ¿de acuerdo? También imposible. Como el elefante está encima de una pelota, es imposible. Acá en el cuadro dibujamos también otra cosa que sea imposible. Imposible, amores. Repito, los nenes que terminen de dibujar y pintar, vamos a buscar, por favor. Vamos a irnos de regreso en las páginas. Y vamos acá, a este ejercicio que no terminamos la vez pasada. Acuérdense que no terminamos el viernes, vamos a hacerlo juntos. Se pidió el cuaderno, pero vamos a ver si nos da tiempo de trabajarlo, ¿sí? Si quieran adelantar, lo pueden hacer, solamente me suben su manita, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar entonces, esto lo vamos a hacer con lápiz, ¿de acuerdo? Cuando hacemos números los vamos a realizar con lápiz. Vamos a comenzar. El 1 ya está ahí. Continuamos con el 2. El que me quiera ayudar también va a estar el micrófono encendido. 1, 2. Usted les va a mostrar. 3. Muy bien, gracias, Cristel. 3. Seguimos con el... 4. Gracias, 4. Y sigue, ¿el número? 5. 5, eso, 5. Ya terminamos la primera fila. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos, por favor, lo escribimos, ¿sí? Seguimos abajo. En abajo seguimos con el número... 6. 6, muy bien, 6. Eso es gancho. Sigue el 7. Sigue el 7, muchas gracias. Sigue el 7 y el 8 y hasta ahí. 6, 7. Y luego el 9. Luego el 9, muy bien. 9. 10. Listo, muy bien, 10. 11. 4 por 3. Bueno, hasta ahí vamos a parar un momento. Hasta ahí paramos un momento para que todos vamos en la fila del 10. ¿De acuerdo? Eso, muy bien. 10. Ahora sí vamos a continuar. Pon el número 11. 11. Seguimos con el 12. Eso, muchas gracias. 12. 11. 12. Seguimos con el número... 13. 13. Muy bien. 13. Y... 14. 14. 14. 14. Muy bien. Recordemos que los niños que llegamos hasta el 60 me suben la manita. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el número 15. 15. Vamos abajo y continuamos con el número... 10. 16. 16. Muy bien, 16. 16. 16. Eso, 17. 18. 18. Muchas gracias. 18. 6. Vamos por 18. Muchas gracias, princesa. Eso, 18. 19. 19. Muchas gracias. Números bien lindos. Excelente, Luisito. Perfecto. Te felicito. Y 20. Muy bien, 20. 21. Muy bien. 22. 22. Eso. Vamos por 22. Permítanme, chicos. Eso. Vamos por 22. Y ahí está el 23. Eso. Muy bien. Voy a parar ahí un momento. ¿De acuerdo? Eso. 22. 23. Ya está ahí. 24. 24. Y el 25. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Hasta el 25 voy a parar un momento. Terminaron. Permítanme. A ver. Ya pusimos otra vez 26, 27, 28. Y ahora vamos con el número 29. ¿De acuerdo? Vamos con el 29. Y paramos en el número 30. A ver. Tenemos 30. Seguimos abajo. 31. Voy a hacerlo más rápido. ¿De acuerdo? 32. 32. 34. 35. ¿Verdad? Seguimos con la familia del 30. 36. 37. 38. 39. 49. Y 40. Hasta ahí me voy a quedar un momentito. Tenemos el 40. Vamos con el 41. 42. 43. 44. Y 45. ¿Verdad? Con la familia del 40. Seguimos abajo. Con 46. 47. 48. 49. Y 50. Amores. Sí nos tiene que dar. ¿De acuerdo? Porque seguimos con el 51. El 52. Acá tuvieron que haber escrito dos veces el mismo número. ¿De acuerdo? Así que tenemos que. ¿De acuerdo? 53. 54. 55. El 56. Ya está ahí. Sigo con el 57. 58. Y el 59. ¿De acuerdo? Acá lo voy a dejar porque alguien necesita ayuda. Muy bien. Recordemos que hoy hay que enviar tres fotos. Estas dos páginas. Y la página que hicimos hoy. ¿De acuerdo? La de posible e imposible. 22 oz. O Odrina 2. 27 oz. 26 oz.